Utilizó un escenario, el escenario de la rueda de prensa que le ofrece en el Palacio Nacional a los Medios para hablar de un reconocido delincuente, tras una denuncia del periodista Ramón Tolentino, en este tenor. Y es que el jefe del Estado llamó al narcotraficante Kiko Laquema a entregarse. Bueno, qué bueno que el presidente lo está haciendo, pero ese no es el rol del presidente. Ese es el rol del Ministerio Público y el rol de la Policía Nacional. Creo que la pregunta, la interrogante del periodista Ramón Tolentino fue inoportuna y torpe, porque no creo que ese haya sido el escenario adecuado. Y es una pregunta para un jefe de Estado. Esa pregunta más bien debió Tolentino hacérsela al nuevo jefe de la Policía Nacional o al Ministerio Público, pero al presidente no creo que tenga sentido. Ahora bien, cuando una autoridad te dice que te entregues, por las buenas que el presidente de la República llama a entregarse, eso de una u otra forma influye en el ánimo y obliga a los cuerpos castrensos a actuar en consecuencia. Porque estamos hablando del jefe de la primera magistratura del Estado, el presidente de la República, entonces, al nombrado Kiko Laquema, yo creo que lo correcto es que se entregue. Y así nos evitaremos publicar en las redes sociales y acá en el espacio imágenes tristes y lamentables de un supuesto intercambio de disparos. Porque cuando la policía no puede atrapar, arrestar, poner en la cárcel a tal o cual delincuente, generalmente a lo que se procede es a los famosos intercambios de disparos y someten a la obediencia. Aquellos inadaptados sociales que no se adaptan a acatar el imperio de la ley. Pero cuando se habla de que es un jefe de Estado el que te dice que te entregues, yo creo que lo correcto, querido Kiko Laquema, es que te entregues y no te la juegues, porque ya tú puedes estar seguro que los cuerpos castrenses, no solamente la Policía Nacional, está detrás de ti. Independientemente de que la pregunta haya sido torpe por parte de Tolentino, quizás quería llamar la atención, inoportuna porque no era el momento, y fuera de contexto porque debió hacersela al jefe de la Policía Nacional o al Ministerio Público. Pero ya lo hecho, hecho está.